Música Pues si mi gente, saludos de Mozarista Como le iba diciendo Yo soy humano Cuando algo no está funcionando hay que buscar solución Y tomamos una decisión madura, cual es el show Y no fue que la tomamos ayer Nosotros tenemos meses dejados Lo que pasa es que somos demasiado inteligentes Y normal Somos una familia, le deseo lo mejor a Alessandra Cuando tenga una pareja Ella o yo vamos a ser panas todo el mundo Pero nosotros tenemos meses dejados señores Y ya decidimos Decidimos dárselos a ver a ustedes Porque ya se está haciendo mucha especulación y muchas cosas Nosotros no dejamos por nadie Y que alguien que vino, interferió Ni de parte de ella, ni de parte mía Para que estén claros O para que estemos claros Así que ya ustedes saben No quiero hablar más de este tema Y pasen un feliz reto del día No quiero ver No quiero ver